Te deseo a alguien que no te diga lo guapa que eres, sino que te lo señe, para que te lo aprendas sin necesidad de repetírtelo. Te deseo un poema sin adorno, frases ridículas, palabras llanas y simples, para que entiendas que en el amor, poesía es lo que sale de su boca y no lo que lees en los libros. Te deseo un amante con el corazón roto, para que sepa entenderte y para que respete tu tristeza cuando haya humedades, pero sobre todo, para que proteja los destrozos del tuyo con el suyo y cuando tiemblen tener un sustento. Te deseo un admirador del nudismo, para que vivas lo que es una mirada desmaquillada, para que coloques los espejos al otro lado, para que te lleve con los ojos a amar tu cuerpo sobre todas las cosas, para que respete tu belleza y haga de tu silueta el mapa de su tesoro. Te deseo un poeta con toda mi pena. Para que te condenen su egoísmo a la eterna salvación, para que te haga inmortal cuando tengas ganas de morir, para que la única bala que te dispare cuando le abandones, porque tú eres un pájaro atrapado en la nieve, recuérdalo, amor mío, sea la que detona una palabra. Para que cuando sientas nadie, recuerdes que eres el olvido de alguien. Ay, te deseo a tantas personas como amor quiero hacerte. Yo, sin embargo, solo te deseo a ti. 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 Gracias.